En la antigua sede del Banco Caribe, ubicada en la esquina Doctor Paola Salvador de León, se encuentra el refugio La Milagrosa, donde habitan 500 personas damnificadas. Además, se llevó a cabo la jornada de colocación de implante anticonceptivo por parte de la Fundación Asistencia Médica de Educación Superior, FAMES. Estamos aquí en una jornada sirviendo de apoyo a la OXU en la parte de las personas que se encuentran refugiadas. Y la finalidad es colocar implantes para el control del embarazo. Se utiliza, tiene un método que es muy alta, tiene una alta efectividad de aproximadamente 5 años, su duración es 5 años, y una alta efectividad entre un 90 y un 95% de efectividad. El implante se coloca muy rápido, no tiene mucho trauma para la paciente, y se está haciendo con la finalidad de cuidar sobre todo a la población de refugiadas que se encuentran en este sitio. Actualmente vamos a hacer, creo que aproximadamente son 45, 47 pacientes que se le va a colocar el implante. El método se está presentando gratuitamente, que es muy importante. El costo en sitios de aproximadamente de 400 o 800 mil, y en clínicas privadas creo que llega a ronda del millón y algo, millón 200, por ahí. Ahorita gratuitamente, se está colocando gratuitamente, que es muy importante. Una de las beneficiarias, Lady Bravo, nos brindó su opinión. Súper buenísimo, porque aparte de que no vamos a estar todos los días tomándonos una pastilla, nos va a ocurrir 5 años, y a mí me parece excelente. Además que las pastillas ahorita están un poco costosas, a veces no se nos hace tan fácil. ¿Están pagando algo por el costo? No, 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 solo está mal. ¿Esto es gratis? Sí, gratis. Un método para que las muchachas, para las niñas que están viendo, o las chicas que nos están escuchando, pongan conciencia y vean que existen muchos métodos anticonceptivos para ya cuidarse. No hay necesidad de que salgan embarazadas por un descuido o simplemente porque se me pasó. Hay muchos métodos anticonceptivos, ya que da la facilidad de adquirirlo por una clínica o bien sea por la pastilla, por donde tú puedas, tener un anticonceptivo para que tú no salgas tanto, o sea, no tengas tanto. Bebé, no es malo tener niños, pero tan seguido tampoco. No, no estamos pagando nada, gracias a Dios nos dieron una charla, nos donaron este aparato para que nosotros nos facilitara la oportunidad de tener un aparato. Ya que estos aparatos salen carísimos, 400 sale el aparato, en una clínica sale más de un millón colocártelo. Aquí nos están dando la facilidad de colocárnoslo gratis. ¡Gracias por ver el video!